Saludos, saludos, bienvenidos, feliz mañanita, buenas tardes, buenos días, buenas noches Vamos a ver estos banquitos a ver si están pasables todavía para llevárnoslos, estos ya saben que ya no, pero estos son los que queremos ver Esto yo creo que no importa, se van a sentar aquí y allá, y abajo Miren, ahorita bueno, ahorita bueno, ahorita esos dos van bien También, tripas, tambores, miren, listo, cuatro, se van, se van los cuatro, vámonos Vamos a ver estas sillas, a ver si están buenas Esta si baja, esta si baja, esta si ya está roto su mueble, ahí está, la parte no está rota Voy a ver las sillas a ver que está Ahí está, creo que no baja Le faltaba peso, le faltaba peso, pluma Ahí está Está buena Está buena, nada más Ahorita les voy a enseñar la bicicleta, eh Vamos a ver, vamos allá delante otra Para que nos salga otra cosa Vamos a acomodar Ya se enseña la bicicleta, por lo mientras se van esas Vámonos Ahí está Me baja a ver este, pero ya no está bueno Ya está todo bien comido por el sol, pero el carrito El carrito nunca al poco, eh, ya está dañada la llanta Vámonos Vamos a ver este, este mueblecito ¿Qué onda? Y está roto Está roto este Este está roto Así me lo va a llevar Nomás es uno que está roto A ver si Si encontramos luego otro A ver qué Ahí lo voy a echar Ahí se va Ahí va Vamos a ver este Es para Para echar comida Le falta aquí algo Para que no se No se baje Pero aquí está su bote La charla Aquí está La mochila ya está rota Las croquiquis Las croquiquis Del perro Más acabó la comida El perro Este sí se va a ir Ahí está Algo bien Algo bello Falcamello Les voy a enseñar la baica Esta Esta es la baicona que salió Miren Esto es este Las llantas están con aire Y si estaba al lado De un bote de basura Si estaba al lado De un bote de basura Lista para que se la llevara Al camión Pero llegamos nosotros Se ve bien chida No Pesa Casi nada Ahí está Les digo Si estaba al lado Del bote de la basura Así como aquí Más que pues Estaba muy oscuro Y Luego grabo así Lo oscuro Y me dicen que no Por eso Pues nada más la eché Y aparte de que había Como tres personas Buscando Aparte de mí Así que Aquí andamos Siguiendo buscando Aquí salió una jaula Una jaula Me voy a quitar La almohada Ya está muy sucia Y pues si la podemos echar Aquí en el bote de la basura Para que se la lleve El camión de una vez La echamos Es más Y vamos a echar Aquí en este canto Para no echarla En el bote de la basura Ahí está Le pusieron un vaso Como este Para el agua No Así que no la voy a poder cerrar Porque tiene ese Tiene ese para el agua Y se colocaron aquí Así que No se cierra Ahí está Aquí hay una bolsita Quiero ver que tiene La demás se ve pura basura Pero esta bolsa Me llamó la atención Dice que es una Casita para ir a De día de campo Dice a A perderse un día el campo Aquí está Está nueva creo Creo que está nueva Creo Que bueno Me crean Para no verla Está sejeada Que creen Si está nueva Si está nueva Luego se ve bien Bien limpiecita Si está nueva Ya se hizo Ya se hizo La machaca Eso Ya estoy Este no Este no se para que sea Pero también me lo voy a llevar Se ve interesante Voy a moverme Porque va a salir la doña Dice que si Me lo puedo llevar Dice que si Ya se hizo Va a salir la seña De la casa Y me dijo Te lo puedes llevar Así que Me lo vamos a llevar Esto está chido Es como para colgar Ahí el El saco Aquí los pantalones Aquí no sé El jabón No sé qué Está raro Pero pues Si lo encuentro Como en forma De que para colgar El saco Aquí Aquí el pantaloncito La corbata Yo creo Los calcetines Algo No lo vamos a llevar Se ve raro Y pues a la mejor Alguien que vista de Takuche Le va a gustar Yo no No vestimos de Takuche Así que Pero a alguien Alguien le va a gustar Vámonos Vamos a ver Si tiene algo Esta cajita Pura basura Pura basura Yo sé que va a tener algo Pero no Breakdown box No Nada Miren este 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 Patín que está acá Está raro Está raro Está raro Está raro Está raro Tiene el de este volteado Se lo voy a voltear Ya Me lo voy a llevar Ya no Está un señor ahí Pero no me ve Todo me lo voy a llevar Está aquí en la basura Está chido O sea que le van a hacer falta Las llantas Pero Se las podemos cambiar Nomás hay para Para tenerlo Se ve chido esto Se va Vamos a ver Vamos a ver Estos zapatos A ver si Si pasa Esto ya está roto De adentro Las chanclas Yo creo que todavía Estos ya están rotos Estos de acá afuera Y estos de acá adentro Ya No sé si se vea Pero ya está roto Ahí las chanclas No más Vamos a ver Aquí está este Este triciclo Ok Tiene que quedar ahí A ver si Está desarmado Lo desarmaron Pero hay que ver Si Si todavía aprieta Si todavía aprieta O ya no Ahí yo creo que va a quedar Y Le quitamos este Y lo apretamos más Para que quiera Ahí al 100 Ahí así Le falta uno de estos Acá abajo Pero así no lo vamos a llevar Así se va Ahí Así se va Está bueno Está todavía Semi nuevo Trae su buen colorcito Todavía Hay unos que ya les Empieza a pegar el sol Y Ya se empiezan a A quitar el color Pero ese todavía está bueno Vámonos Llegamos a casa Llegamos a casa Ya Ya hemos Venido Ahí está Todo Ahí está la bicicletona Esta Patín Bicicleta Patín Bicicleta Este Lo que le quiero hacer Esto es cambiarle Las llantas Ya las llantas Ya están bien Bien picadas Bien dañadas Son 6.12 Ah no Estas son 14 Estas son 14 Yo pensé que eran 12 Pero no Son 14 Yo tengo unas 12 Así que Me voy a tener que esperar A conseguir unas 14 Está chido el cuadro Luego me voy a esperar A conseguir unas 14 Y cambiárselas Y está listo El cuadro está chido Trae su Estos Sus frenos Ahí está Está chido Pues ahí está Aquí le podemos poner Un este Un eje Un eje De alguna otra llanta Se lo podemos quitar A alguna otra llanta Ponerle un eje corto Ponerle unos este Unos diablitos Para poner los pies Yo creo que para eso son Meterle un este Un eje Un eje de una llanta Así Que salga un poquito Ponerle unos diablos Y queda Ahí está la bicicletona Tengo que comprarle otro Otra agarradera A la cámara Porque ya se mueve mucho Ya no Ya no se aprieta tanto Pero ahí está Y pues con esto Vamos a Cerrar el videíto Muchas gracias Por Todo su apoyo Ahí regálenme un like Un comentario Díganme que piensan Díganme que piensan De las cosas Hoy no salió mucho Pero la verdad Yo creo que Con lo que salió Nos quedamos bien rayados Así que Ahí está Gracias 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 Que Dios nos bendiga Hoy Mañana Y Siempre Me ¡Gracias!